Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de un regalito que me envió Ana María Cosméticos y algunos cambios que han hecho en sus polvos. Espero que todo en su vida esté marchando súper bien y que Dios esté siempre presente en sus corazones y en sus planes. Bueno, hace unos meses Ana María Cosméticos me envió este probador de la nueva línea de polvos o los nuevos nombres de polvos y algunos tonos nuevos. Entonces les voy a mostrar eso y al final les voy a mostrar el polvo que me enviaron a mí y cómo viene y todo eso. Ok, este es el probador que ellos me enviaron. Acá están los tonos. Ellos antes los llamaban por números, ahora les cambiaron a nombres. Entonces tenemos piel, natural, avellana, este de acá es arena, canela, moca, cocoa y marrón. Estos dos últimos son tonos completamente nuevos. No los tenían antes, entonces, bueno, ahí para las chicas que tienen esa piel más brigueña, más morena y así. Bueno, descubrí que mi tono es el avellana, para quien interese y básicamente pues me mandaron esto para que yo suachara y dijera, este es el mío. Voy a empezar con el marrón. Este es cocoa. Quiero que vean más o menos sobre mi piel blanca cómo se ven esos tonos. Mocca. Y ahí ya empieza como a aclarar un poco la gama. Canela. Arena. Ahí ya empiezan los tonos más claros. Y yo sé que esta no es la forma más indicada para probar polvos, pero, eh, nada. Ya que tengo el probador acá, no quiero dejarlo sin que ustedes noten. Este es avellana. Es el que yo pedí. Voy con natural. Y terminamos con perla. Déjenme, vuelvo a poner este arena, que me parece a mí que es más amarillo de lo que se ve ahí. Ok, ahí están. Pues bueno, esos son los nuevos tonos de Ana María Cosméticos, los nuevos nombres, más bien. Y los nuevos tonos que son cocoa y moca, que son estos dos, que están más, un poquito más amarillos, tirando como al moreno. Bueno, me llegó esta bolsita, esta semana, creo que fue, ayer, sí, ayer llegó esta bolsita. Les mostré por historias en Instagram, porque allí en Instagram cuento como cuando llegan los paquetes los muestro de inmediato. Pero ya para grabar acá en el canal, pues me demoró una gotita más. Ok, esta bolsita trae el catálogo de productos de Ana María Cosméticos, todo lo que ellos venden. Y me parece súper interesante el área donde están los polvos. Ya les voy a decir por qué. Aquí en los polvos hay una tabla. Espérenme, doblo la revista. Aquí hay una tabla que te dice, estos son los nuevos tonos. Antes eran llamados 25 y 27, ahora cocoa y moca. Y antes, quienes eran 1 y 2, ahora son perla. Quienes eran 5, 6 y 21 pueden usar natural. 7, 12 y 22 son avellana. Y sí es cierto, porque yo era el 7. El 13 es arena. El 23 es canela. El 8 se convirtió en moca. Y el 30 se convirtió en marrón. Eso me gusta. Como uno no quedar loco, porque si ustedes no tienen el probador como lo tengo yo, pues obvio que uno queda loco. Uno dice, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo compro? Ok, y si de pronto a donde tú vas no hay probador, normalmente sí los hay de polvos, pero si no lo hay, imagínate, queda uno chiflado. Pero ya con esta tabla es como todo mucho más claro. Ok, si tú no conoces la marca Ana María todavía, te digo que este es un polvo a base de arroz. Y aloe vera tiene un factor de protector solar de 20. Recuerda que eso no reemplaza un protector solar. Pero bueno, ese es uno de los ingredientes de este regalo. Y además venía esta bolsa espectacular y hermosa. Hermosa. Me encanta todo lo que tiene hojas y flores vintage. Eso me encanta. Dentro de la carterita viene también un folleto que dice, guía de belleza, descubre la piel, descubre lo que tu piel necesita. Básicamente es como un test que yo debo llenar para ver qué es lo que estoy usando, lo que le conviene a mi piel y ya. Y también viene mi polvo avellana. Esa cosmetiquera está espectacular. Mi polvo avellana y acá está la caja. Esta caja también es una presentación nueva. Como les dije, mi tono es avellana. Y este polvo yo sé que muchísimas mujeres en Colombia lo usan. Y yo diría que este polvo es espectacular. El empaque es así. Este empaque lo cambiaron hace mucho tiempo. Porque antes era de tapa, como el tradicional. Y viene así, viene con espejo, con un pomo, obviamente un acetato y ahí el polvo, ¿no? Como ya lo conocemos, sobre todo si tú conoces a Ana María, ya sabes la textura del polvo. Es un polvo súper ligero. Súper, súper ligero. Bueno, pues ustedes ya saben que los polvos de arroz son una maravilla. Pues ese fue el regalo de Ana María, díganme si no, está precioso. No solo el polvo, sino también el hecho de que me hayan mandado el probador. Que les puedo mostrar a ustedes todo esto, así sea por medio de una cámara. Pero que se los pueda mostrar todo, me parece increíble. Y la cosmetiquera tan divina que me enviaron. Está divina. Está muy linda. Así que a Ana María Cosméticos, pues muchísimas gracias por tenerme en cuenta dentro de esta amplia gama de chicas que reseñamos. Ya sea en redes sociales, como Instagram, Facebook y para quienes estamos también en YouTube. Mil gracias a ustedes por compartir conmigo. Cuéntenme si se identifican con alguno de estos tonos. Si les sirvió la tablita que les mostré. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga. Cuiden mucho no solo su piel, sino también su corazón. Besitos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!